¿Hace cuánto que lo sabías? Desde que nos invitaron a venir. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lucy me lo contó como una confidencia. No podía faltar a mi palabra. Él te ama a ti. Él intentó hablarme de Lucy. No se puede casar con ella. Debería tratarla peor de lo que Willoughby te trató a ti. No, pero no se puede casar con ella si no la ama. Se lo prometió hace tiempo. Puede que esté arrepentido, pero estará feliz de cumplir su palabra. Después de todo, es fascinante pensar que tu felicidad depende de una sola persona, pero... no siempre se logra. Hay que aceptarlo. Eduard se casará con Lucy y nosotras nos marcharemos a casa. Siempre resignándote y aceptándolo todo. Siempre honorable y cumplidora. ¿Y tu corazón, Eleonor? ¿Qué sabes tú de mi corazón o de cualquier otra cosa salvo tu dolor? Durante semanas he estado oprimida sin poder hablarlo con nadie. Forzada por la persona cuyas pretensiones destruyeron las mías. He soportado su exaltación sabiendo que era mi separación de Eduard. Y de no haber tenido que callarme, habría expresado mi desolación. ¡Vale! ¡Vale!